Pues, doctor, ya la estabilizamos, pero pues en este momento estamos esperando el segundo resultado de la tomografía. Pero ya pudo haber tenido un golpe y estar presentando una hemorragia. No, doctor, tranquilo, que es que en la primera tomografía no presentó nada. No, doctora, que la trasladen inmediatamente a UCI y que la vea un intensivista, no un médico residente. Pero ya, doctor, yo ya gestioné el traslado y no me salté ningún protocolo. Ahora, si quiere, llame a otro médico para que rectifique mi trabajo. Yo estoy en todo mi derecho de hacer lo que yo quiera. Acompáñame, doctora. Y hacer lo que yo quiera, ¿escuché eso? Doctor, ¿salimos? Director científico del hospital expresándose... ¿Salimos? O sea, se me está metiendo en mi trabajo, María Clara, ¿lo escuchó? Ya, 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 ya. No, es que esto ya es la tapa, ya es la tapa. Carlos.